Niña, tienes algo que me puede estar Brillan tus encantos en mi caminar Vivimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la vida con nuestra mano La vida cantaba esta canción Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se alejó Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se alejó Sigo caminando y no te veo más Brillan tus encantos en mi soledad Tuvimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la vida con nuestras manos La vida cantaba esta canción Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se alejó Una noche de amor desesperada Una noche de amor que se alejó Niña, tienes algo que me puede estar Brillan tus encantos en mi soledad Ah, 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 ah Una noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó. Una noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó. Una noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó. Una noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó.